¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Qué sería de la vida sin agua, sin plantas, sin aire, sin sol? ¿Qué sería del fútbol colombiano sin el América? ¿Qué sería del Deportivo Cali sin su tradicional clásico? ¿Qué sería de la ciudad sin el color rojo en su bandera? ¿Qué sería de los hinchas sin su camiseta que los caracteriza? ¡Ya es hora de unirnos para que América vuelva a ser grande! ¡Porque América es y seguirá siendo la pasión de un pueblo! ¡Hincha del América! ¡Haces parte del renacimiento de tu equipo! ¡Gracias por tu compañía! ¡Ahora todos al Pascual! Este sábado a las 6 y 20 de la tarde, demostraremos que en las buenas y en las malas, ¡estamos con nuestro equipo! ¡El rojo más grande de Colombia!